A continuación escucharemos, dentro de la serie de Primera a los Corintios, el mensaje titulado La Resurrección de Cristo y la Mía, por el Pastor Sugel Michelén. Con respecto a la doctrina de la Resurrección de los Muertos, ellos no tenían ninguna duda En cuanto al hecho de que Cristo resucitó, pero si dudaban de la realidad de su propia Resurrección, sin embargo Pablo les hace ver en este capítulo que una cosa está conectada con la otra, si no hay Resurrección de Muertos Entonces Cristo tampoco resucitó y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido Dice Pablo en el versículo 32 de este capítulo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos Ahora como es posible que en una iglesia cristiana, algunos estuvieran negando o dudando de la doctrina de la Resurrección Bueno la respuesta probablemente debemos buscarla en el trasfondo cultural de muchos de los miembros de esta iglesia Debido a la influencia de filósofos como Platón que vivió cinco siglos antes del apóstol Pablo Los griegos creían que el cuerpo físico, el cuerpo material era inherentemente malo Y que la muerte era una especie de liberación para el alma Es por eso que en la cultura griega la Resurrección corporal era una doctrina absurda Porque implicaría volver a encerrar el alma en su antigua prisión Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Atenas Que cuando Pablo llegó al tema de la Resurrección Dice en el versículo 32 del capítulo 17 de Hechos Que unos se burlaban y otros le decían ya te oiremos acerca de esto otra vez Esa era una doctrina completamente ridícula para ellos Y tal parece que algunos miembros de la iglesia en Corinto todavía tenían esta influencia cultural De ahí la advertencia de Pablo en el versículo 33 del capítulo 15 No erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Pablo está hablando específicamente de la doctrina de la Resurrección Algunos miembros de esta iglesia estaban permitiendo que las creencias de la sociedad A su alrededor corrompieran, minaran, contaminaran su propia forma de pensar Pero Pablo les hace ver en el capítulo 15 de 1 Corintios Que la Resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe cristiana No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la Resurrección Y para probar su punto Pablo comienza su proceso de argumentación Estableciendo la certeza de la Resurrección de Cristo en los versículos 1 al 11 Además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis Por el cual si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos si no creísteis en vano Lo que Pablo está diciendo aquí es que la Resurrección de Cristo Es una parte fundamental del Evangelio que ellos habían abrazado por la fe Nadie será salvo a menos que acepte el Evangelio Y el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores A través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Versículo 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras He ahí el elemento que separa el cristianismo de todas las demás religiones Que se ofertan en el mercado espiritual de este mundo El cristianismo es el anuncio de algo que ya Dios hizo en la historia A favor de hombres y mujeres que de ninguna manera hubiesen podido acercarse a Él en sus propios méritos Ni usando su propia metodología Así que el Evangelio no es un consejo El Evangelio es un anuncio El Evangelio es una noticia Ya Dios hizo algo en un punto particular de la historia A través de la persona de Cristo Que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios Y luego murió en una cruz en lugar de todos aquellos a quienes Él vino a salvar En palabras más sencillas Cristo vino al mundo mis amados hermanos a hacer un cambio de expediente En la cruz del Calvario Él sufrió el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados Y al mismo tiempo Él nos otorga de pura gracia por medio de la fe Las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia El cambio de expediente yo le doy a Él mis pecados Él me da su justicia El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios Dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 Así que no hay una sola religión del mundo que predique un mensaje semejante a este La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio Y es esa gracia la que nosotros debemos recibir por la fe para ser salvos Es por eso que Pablo dice en el versículo 2 Que ellos debían retener el contenido de ese mensaje del Evangelio para ser salvos Y Pablo añade si no creísteis en vano Nadie puede llegar a ser cristiano a menos que abrase por la fe Lo que Cristo hizo a favor de pecadores a través de su vida, de su muerte y de su resurrección De ahí el esfuerzo de Pablo en los versículos 5 al 10 Para demostrar que la resurrección de Cristo no sólo es una parte fundamental del Evangelio Sino también un hecho incuestionable de la historia Versículo 8, versículo 5 perdón Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras Y que apareció a Cefas y después a los 12 Después apareció a más de 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí En cualquier tribunal humano en el que se está juzgando un hecho El testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia Ese testimonio se fortalece todavía más Cuando nosotros vemos que tales personas están dispuestas a padecer toda clase de sufrimientos Y aún la muerte si fuera necesario con tal de mantener la versión de los hechos Y eso fue exactamente lo que ocurrió con esta lista de testigos que Pablo menciona aquí Si a todo esto añadimos el hecho de que los opositores del cristianismo Nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo para desmentir a los apóstoles Si a eso añadimos que su tumba está vacía A pesar de que había estado fuertemente custodiada por una guardia romana Entonces no habría ninguna duda en ese tribunal para fallar a favor del hecho histórico De que Cristo resucitó Así que yo quisiera transportarlos a la sala de un tribunal Estamos juzgando un hecho Vamos a llamar a los testigos oculares de ese hecho Y el primero que Pablo menciona es el apóstol Pedro Miren mis hermanos no existe ninguna explicación lógica Para poder explicar el cambio tan trascendental que se operó en la vida del apóstol Pedro En los últimos capítulos de los evangelios Nosotros vemos a Pedro como un hombre lleno de miedo Un hombre que niega al Señor cuando la cosa se puso bien difícil Un hombre que vuelve al negocio de la pesca Porque había pensado que todo había terminado con la muerte de Cristo en la cruz Pero cuando llegamos a los primeros capítulos del libro de los hechos Nos encontramos a un hombre lleno de coraje Nos encontramos a un hombre lleno de convicción Lleno de poder proclamando el mensaje del evangelio ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? Pablo responde él vio al Cristo resucitado Y él no fue el único que tuvo esa experiencia Pablo dice que Cristo se apareció también a los 12 Versículo 5 otra vez Refiriéndose al grupo de los apóstoles Pero Jesús no solamente se le apareció a Cefas Se le apareció a los 12 Pablo dice en el versículo 6 Que Cristo en un momento en el mismo lugar Se le apareció a más de 500 hermanos a la vez Y muchos de ellos estaban vivos Dice Pablo si quieren vayan pregúntenle Pero no solamente Cristo se apareció a Cefas a los 12 A más de 500 hermanos a la vez Sino que dice Pablo en el versículo 7 Que se le apareció a Jacobo Refiriéndose al medio hermano del Señor Ahora lo interesante del testimonio de Jacobo Es que durante toda su vida terrenal Durante su ministerio Jacobo no creyó en Cristo Sin embargo Jacobo vino a ser uno de los líderes Más importante de la iglesia primitiva Y también selló su fe con el martirio La pregunta es que fue lo que hizo La diferencia en la vida de este hombre Cómo es posible que Jacobo haya llegado a creer Que su hermanito aquel con quien él vivió Era realmente el Dios encarnado El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento Aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores Él vio al Cristo resucitado Pero tal vez el testimonio más contundente De la lista es el del apóstol Pablo También conocido como Saulo de Tarso Pablo había sido uno de los perseguidores Más crueles que tuvo la iglesia En sus primeros años Noten otra vez el versículo 8 Dice Pablo y al último de todos Como a un abortivo me apareció a mí Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia del Señor En hechos nosotros vemos que Pablo llegó a forzar A los cristianos para que maldijeran el nombre de Cristo La pregunta es cuál fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso Para llegar a convertirse en el más grande misionero Que ha tenido la iglesia Él responde esa pregunta en Hechos capítulo 9 Pablo dice que yendo camino a Damasco Vio un resplandor de luz del cielo Y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo porque tú me persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Pablo tú no te das cuenta Que el hecho de perseguir a la iglesia Es perseguirme a mí Y que perseguirme a mí es un mal negocio Tú le estás dando patadas a un aguijón A final de cuentas Pablo Tú no le estás haciendo daño al cristianismo Eres tú el que te estás haciendo daño a ti Y Pablo le pregunta quién eres Señor Y la voz del cielo le dice Yo soy Jesús a quien tú persigues Yo soy Jesús a quien tú persigues Y si van a Hechos capítulo 9 versículo 20 Van a ver que allí dice Y enseguida Pablo predicaba a Cristo crucificado Pablo vio al Cristo y resucitado He aquí algunas de las evidencias de la resurrección Un hecho que los corintios aceptaban como bueno y válido Noten el versículo 11 Porque o sea yo o sean ellos Así predicamos que Cristo resucitó Y así habéis creído Ellos creían en la resurrección de Cristo Sin embargo a pesar de esto Algunos en la iglesia en Corinto Negaban la doctrina de la resurrección de los muertos Por lo que Pablo ahora pasa a hacerles ver su inconsistencia En los versículos 12 al 19 Ya vimos la certeza de la resurrección de Cristo Veamos ahora en segundo lugar Las consecuencias de negar la resurrección Y no olviden hermanos El proceso de argumentación que Pablo está siguiendo aquí Si no hay resurrección de muertos Entonces Cristo no resucitó Y si Cristo no resucitó Entonces tendríamos que llegar a algunas conclusiones incómodas Versículo 12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos Porque si no hay resurrección de muertos Tampoco Cristo resucitó Y cuáles serían las implicaciones Si negáramos la resurrección de Cristo Bueno Pablo dice en primer lugar Que la predicación del evangelio no tendría ningún valor Ni tampoco el hecho de que creamos en él Versículo 14 Y si Cristo no resucitó Fana es nuestra predicación Fana es también vuestra fe El cristianismo no tiene sentido Sin la resurrección Por otro lado dice Pablo Todos los que dieron testimonio de la resurrección Serían unos mentirosos Versículo 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo Que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Pero por otra parte si Cristo no resucitó No habría posibilidad alguna de salvación para nadie Versículo 16 Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados No hay salvación Entonces también los que durmieron en Cristo Perecieron En otras palabras Un Salvador muerto y enterrado No puede darle vida a nadie Por lo tanto todos los que murieron Amparados en esa promesa Vivieron aferrados a una mentira sin sentido Y siguen tan muertos como cualquier incrédulo Consecuentemente dice Pablo Si Cristo no resucitó Los cristianos seríamos los seres más dignos De lástima de todo el planeta Versículo 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Es decir en Cristo sin la resurrección Somos los más dignos de conmiseración Somos los más dignos de lástima Somos los más dignos de pena de todo el mundo Si Cristo no resucitó Si Cristo no era quien Él decía ser El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento La segunda persona de la Trinidad Hecha hombre No existe mayor desgracia en el mundo Que ser cristiano Porque andaríamos detrás de una ilusión Andaríamos detrás de un engaño Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos que mañana moriremos Pero saben que Cristo resucitó Cristo resucitó Y eso cambia por completo el panorama Como Pablo pasa a demostrar a partir del versículo 20 Saben por qué Porque eso garantiza nuestra propia resurrección Hemos visto ya la certeza de la resurrección de Cristo Hemos visto las consecuencias de negar la resurrección Veamos ahora en tercer lugar La garantía de nuestra propia resurrección Versículo 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Lo que Pablo dice aquí básicamente es esto La resurrección de Cristo son las primicias La resurrección de Cristo es un anticipo Cristo resucitó Y Él es el anticipo de nuestra propia resurrección Él es la garantía de que también algún día Nosotros seremos levantados de los muertos Pablo dice así como todos fuimos afectados En la caída de Adán En Adán todos mueren Porque todos participamos de esa misma rebelión contra Dios Así también todos los que han creído en Cristo Participarán de la resurrección de vida ¿Cuándo será eso? En la segunda venida de Cristo Dice Pablo en el versículo 23 Pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias Luego los que son de Cristo en su venida En este momento el Señor Jesucristo está reinando A la diestra de Dios el Padre Pero todavía quedan enemigos por conquistar Dice Pablo versículo 25 Porque preciso es que Él reine Hasta que haya puesto a todos sus enemigos Por estrado de sus pies Dice Pablo preciso es que Él reine Hasta que haya puesto a todos sus enemigos Por debajo de sus pies Y el postrer enemigo que será destruido Es la muerte La muerte nunca más tendrá potestad sobre nosotros Y cómo serán nuestros cuerpos entonces Bueno eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado El carácter de la resurrección En el versículo 35 Pablo usa la figura de una semilla Para ilustrar la transformación que experimentarán Nuestros cuerpos resucitados Versículo 35 Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio Lo que tú siembras No se vivifica sino muere antes Y lo que siembras No es el cuerpo que ha de salir Sino el grano desnudo Ya sea de trigo O de otro grano En palabras más sencillas La semilla no fructifica a menos que muera Pues lo mismo ocurrirá con el cuerpo de los creyentes Versículo 42 Así también es la resurrección de los muertos Se siembra en corrupción Resucitará en incorrupción Hermano nuestros cuerpos son Como la semilla sembrada en la tierra dice Pablo No son enterrados para quedarse allí Sino para ser levantados algún día En una condición inmensamente superior A la que nosotros tenemos ahora Tu mismo cuerpo pero superior Así como hay una continuidad e identidad Entre la semilla que se siembra Y el árbol que crece De igual manera nosotros conservaremos Nuestra identidad en la resurrección Seremos nosotros pero transformados Y que transformación hermanos Se siembra en corrupción Resucitará en gloria Todo vestigio de corrupción física Quedará totalmente eliminado Versículo 43 Se siembra en deshonra Resucitará en gloria Este cuerpo que es enterrado En vergüenza En debilidad en deshonra Dice Pablo Resucitará en gloria Es a eso que se refiere El Señor cuando dice Mateo capítulo 13 Versículo 43 Que en la resurrección Los justos resplandecerán Como el sol En el reino De nuestro Padre Pero no solamente eso Pero no solamente eso Versículo 43 En la mitad Se siembra en debilidad Resucitará en poder Hermanos cuánta debilidad Experimentan nuestros cuerpos Cada día Mis hermanos Es una realidad Es un cuerpo rodeado De debilidad Y esa debilidad Que poseemos en vida Será consumada En la muerte Nada es más débil Que un cadáver Nada es más impotente Que un cadáver Somos sembrados En debilidad Dice Pablo Pero resucitaremos En poder Y finalmente Pablo dice En el versículo 44 Se siembra cuerpo animal Resucitará cuerpo espiritual Hay cuerpo animal Y hay cuerpo espiritual De que está hablando Pablo aquí Yo creo que esta traducción No es exactamente la mejor Creo que la palabra griega Que el apóstol Pablo usa allí Debe ser mejor traducida Como cuerpo natural No animal La idea que Pablo está hablando Aquí es un cuerpo preparado Para esta vida Un cuerpo natural Preparado para la vida Aquí y ahora Mientras que un cuerpo espiritual Es un cuerpo Que ha sido transformado Equipado Y adaptado Para la vida futura Es una transformación Versículo 50 Dice Pablo Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción Estos cuerpos No están preparados Para la vida En el cielo Y aquí os digo Un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos La palabra Que Pablo usa aquí Que se traduce Como momento Es la palabra griega Átomo Pablo está diciendo En un átomo De tiempo En una partícula Indivisible de tiempo Seremos transformados A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Algunos Estarán vivos Cuando Cristo Regrese en gloria Serán arrebatados Y transformados Ahora mis hermanos Cómo se supone Que debe vivir Un cristiano Que crea eso Eso es lo que Pablo Nos muestra En la conclusión De este capítulo El consuelo Y el estímulo De la resurrección Y hay básicamente Dos cosas aquí La primera Es que los cristianos Podemos encarar El futuro Con esperanza A pesar De la realidad De la muerte Versículo 54 Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder Del pecado La ley Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos Es indudable Que la muerte Juega un papel Tenebroso En nuestra vida Pero algún día Mis hermanos Algún día Nosotros miraremos Cara a cara A ese tirano Yo no sé Que vamos a hacer Nosotros Lo primero que vamos a hacer Cuando salgamos De nuestra tumba Probablemente Alabar a Cristo Pero probablemente Lo segundo que vamos a hacer En aquel día Es mirar al cementerio Ver nuestra tumba vacía Y decir con un grito De júbilo ¿Dónde está O muerte Tu aguijón? ¿Dónde O sepulcro Tu victoria? Ahora nota algo Mi amigo Nota algo No todo el mundo Podrá decir eso En aquel día Sino aquellos Que ya no tengan Cuentas pendientes Con la justicia De Dios Pero ya los cristianos No tenemos ese problema Porque ya Cristo Pagó por nosotros Pero no solamente eso También aprendemos De ese pasaje Que los cristianos Podemos y debemos Dedicarnos con empeño A servir al Señor En el presente No solamente a mirar Con esperanza Hacia el futuro Sino a servir Sino a servir al Señor En el presente Versículo 58 Así que hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que vuestro Trabajo en el Señor No es en vano Mi hermano No es en vano No solo podemos mirar Hacia el futuro Con esperanza Debemos permanecer Firmes y constantes Aquí y ahora Dedicados en cuerpo Y alma A servir al Señor Sabiendo que el trabajo Que hacemos para Él No es en vano Mi amado hermano Mi amada hermana Reflejas en tu vida Que tú crees En la resurrección Tú crees que esta vida Es breve Tú crees que realmente Lo único que vale Para la pena Es aquello que hacemos Para Cristo Para la gloria de Cristo Para la expansión De su reino Tú crees eso Estás creciendo En la obra del Señor Estás poniendo Tus dones Tus energías Tu dinero Al servicio Del reino Sirviendo a otros Con tus ojos Puestos En la segunda venida De nuestro glorioso Señor Y Salvador Jesucristo Un saludo Carreco Un saludo